El triunfo de él en contra, José Antonio Kast, dijo que asume el fracaso de no haber podido convencer a la ciudadanía de la nueva propuesta, pero que esto no se trataba de un fracaso republicano, sino que de un fortalecimiento del sector. Sofía Carrizo, con todos los detalles. Sofía, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y claro, porque tras los resultados del plebiscito constitucional, donde ganó por un amplio margen la opción del en contra durante esta mañana el ex abanderado presidencial y también líder de acción republicana, José Antonio Kast, se refirió a aquello donde dijo que asumían la responsabilidad del fracaso debido a que no lograron convencer a la ciudadanía de su propuesta, que los mea culpas lo iban a hacer en los próximos días, pero que obviamente lamentan de no haber dado a conocer los principales apuntos de su propuesta a propósito de lo que habían realizado en todos estos últimos meses. También dijo que lo que pudo haber también causado el fracaso es a propósito de la fatiga electoral y también de las divisiones que hubo al interior del sector. Lo otro también se le pregunta a propósito de lo que fue su figura en la campaña. Él dijo que efectivamente asume la responsabilidad, pero que él tampoco iba a estar acongojado. Al contrario, todo esto lo que pasó fortalece a su sector, pero que esto no debe haber celebraciones, se tracen los resultados en menos para el gobierno. También valoró, él decía, la postura, la participación de Belín Matei en todo esto, pero que obviamente se iban a realizar los análisis correspondientes de esta derrota en los próximos días. Vamos a escuchar las palabras por parte de José Antonio Kass en este punto de prensa. Los invito a continuación. Algunos tratan de instalar ideas políticas o lógicas políticas. Algunos dicen, no, aquí fracasó el republicano. No, aquí nuestras ideas salen fortalecidas. Algunos dicen, no, aquí se terminó una candidatura presidencial. Déjenme que les diga, yo estoy en política por algo mucho más importante que una carrera presidencial. La carrera presidencial no es un fin. Yo creo que no fuimos capaces nosotros, los republicanos, de exponer bien cuáles eran los puntos importantes que consideraba el nuevo texto. Bueno, también estuvo presente en este punto de prensa la ex presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evia, la cual se suma a lo dicho anteriormente por José Antonio Kass, que ya van a venir los días para realizar los meas culpas y también los análisis correspondientes a propósito de la derrota que ella dijo, que se hizo lo que más se pudo y que finalmente corrobora lo que decía anteriormente, que para tener soluciones a la ciudadanía no se necesita una nueva constitución, sino que políticas públicas fortalecidas y que bajo su mandato, en el marco de este proceso, se intentó realizar todos los puentes correspondientes con distintos sectores que estaban presentes en este proceso constitucional. Y lo otro también ha sido un emplazamiento directo, dijo que autoridades deben dejar de tomar excusas para realizar políticas públicas que entreguen soluciones completas a la ciudadanía. También tenemos declaraciones, se los invito a revisarlas a continuación. Hicimos lo mejor que pudimos, tratamos de tender todos los puentes que fue necesario. Yo lo que busco es que efectivamente los chilenos puedan vivir en paz y quienes tomen las decisiones se jodan de seguir haciendo lo mismo, inventando excusas para no hacerse cargo de los problemas. Eso sí tenemos que enfrentarlo una buena vez. Bueno, ahí escuchábamos las impresiones tanto del ex abanderado presidencial José Antonio Cás y también la ex presidenta del Consejo Constitucional Beatriz Evia, quienes ambos señalaban, tal como yo les comentaba, de los próximos mea culpas que se va a hacer a propósito de tras el triunfo del en contra. Lo otro también que se le preguntó y a dónde ambos también aseveraron que están totalmente enfocados en las próximas elecciones, pero tampoco respondieron si es que iban a ir unidos o con Chile Vamos. Nos despedimos, que tengan una muy buena jornada. Sofía y Carrizo, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes.